El Ministerio de Desarrollo Local y la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social inauguraron un complejo recreativo en la colonia Santa Teresa de Apopa. Las instalaciones fueron construidas con una inversión de más de 613 mil dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Desarrollo. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto con un equipo técnico, verificó el traslado de más personas desde la comunidad El Bambú, en San Salvador, hacia diferentes zonas, donde contarán con las condiciones adecuadas. En total, son 16 familias las beneficiadas. En información policial, se logró la detención de dos supuestos extorsionistas en Santa Ana. Se trata de Vidal Contreras y Elvis Rodríguez, quienes, según las autoridades, exigieron grandes cantidades de dinero a comerciantes de esa ciudad. A 10 años de cárcel, fue condenado José Alirio Orozco por el delito de extorsión. Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron en febrero de 2020 en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana.